Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El entrenador del Santos Laguna, el uruguayo Guillermo Almada, aseguró que lo llamaron para dirigir la selección de Ecuador, sin embargo optó por darle prioridad al proyecto con el equipo de la comarca. Guillermo Almada se dijo halagado por ser considerado para dirigir a la selección de Ecuador, pero reiteró su compromiso con Santos Laguna de cara al torneo guardián en 2020 de la Liga MX. La selección de Ecuador a mi me halaga, una selección tan prestigiosa como lo es la de Ecuador, en un país que trabajamos mucho tiempo, que se ve que algo dejamos y que nos tengan en cuenta permanentemente y que nos consulten para tomar las riendas de la selección ecuatoriana, pero vuelvo a insistir, nosotros estamos enfocados en lo que es Santos, sé que hay muchos problemas diferenciales en la selección de Ecuador, pero no puedo decir otra cosa más que agradecer por el interés que hay en nuestro trabajo, comentó. El entrenador de los guerreros dialogó en rueda de prensa y exteriorizó felicidad porque su nombre figurará como candidato de una selección tan importante.